Un saludo muy cordial a todos nuestros amables territorios. Estamos con la presencia de Inés Olivo, que es la oficial de aquí de la Presidencia Municipal. Saludos muy respetuosamente a mis compañeros, al licenciado Presidente Camarillo del Oeste de Guanajuato, Luis Aguilera, el chino de Peixamo Gris, que es nuestra invitada de lujo en esta ocasión. Inés Olivo, oficial mayor de la Presidencia Municipal aquí de Peixamo, su servidor Guillermo López, de Panorama Radio, les damos lo más cordial de las bienvenidas. Se sentimos muy honrados con su presencia oficial y sobre el tema que nos atañe en esta ocasión, que es la apertura de la plaza principal y cómo se va a llevar a cabo la celebración para el Día de Muertos, para que todo nuestro auditorio tenga conocimiento del mismo. Adelante, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes a todos, primeramente. Por ahí ya en los medios se ha mencionado que no vamos a poder aperturar lo que viene siendo el Panteón Municipal, pues debido a la contingencia que actualmente tenemos. Entonces, pues aquí es cuidar al ciudadano, que es lo primero, que todos tengamos salud. Y por ahí ya también en los medios se ha dado a conocer que los estamos invitando para que en sus casos celebremos a nuestros difuntos, que hagamos un altar en ofrenda a ellos, desde luego no debemos de perder nuestras tradiciones. Entonces, pues yo los invito a todos a que participen. Por ahí va a haber también un concurso para que todos los ciudadanos suban su altar de muertos y va a haber un concurso. Y si lo suben, pues van a participar en ese concurso y el mejor se va a llevar el premio. También vamos a preparar, por ahí en el portal Zaragoza, unas lonas como lo hicimos con los personajes patrios, invitando a las anteriores reinas de pasadas administraciones y pasados años. Las vamos a invitar para que ellas, pues se vistan de Catrina, salgan alusión a la fecha en la que nos estamos manejando en estos días. Entonces, la finalidad es que todos disfrutemos de esos días de muertos. Pues por ahí que en el día 20, más o menos que hemos empezado a trabajar en lo que es el arreglo de la ciudad. De todas maneras, si quieren sugerencias, bienvenidas. Hay personas de los ciudadanos que tienen muy buenas ideas. Nosotros estamos abiertos a que nos saben llegar sus propuestas. Creo que si participamos gobierno y ciudadanos, pues hacemos un mejor trabajo. Entonces, pues si nos sugieren algo, pues estamos con eso. Sí, así es. Sí, mira. Por ejemplo, lo que nos preguntan mucho es que, como van a arreglar muy padre con el equipo con el que has trabajado, por ejemplo, en Navidad, pues la gente se tomaba la selfie con el árbol que estuvo muy padre. Y luego también, cuando hicieron lo de, hicieron como un túnel de luces. Ah, sí. Entonces, para las expectativas como de día de muertos, como, ¿qué van a hacer? Porque a la gente le gusta tomarse fotos para que conozcan Benjam a través de las imágenes que se proyectan, de cómo se arregla bonito el jardín, sabiendo que es uno de los jardines más bonitos del estado. Sí, así es. Sí, mira, primeramente, déjenme mencionarles que el trabajo que yo como oficial mayor realizo ahí en presidencia no se debe nada más a mi persona, se debe al gran equipo de trabajo que tenemos ahí. Mira, los muchachos de eventos, yo lo he mencionado y lo he presumido, que tengo un buen equipo de trabajo, ¿sí? Detrás del éxito que tengo oficialía mayor, están atrás de mí ellos. ¿Por qué? Porque ellos son quienes me ayudan, quienes en realidad entran también al trabajo. No hay que descartar también la participación de Julio. Julio también participa mucho conmigo porque yo le hago las propuestas a Julio. Y bien, a su vez, de acuerdo a su experiencia, me las mejora. Y pues, esto es en coordinación. No nada más soy yo la que realiza todo eso. En realidad, que la verdad tenemos en presidencia muy buenos elementos. Y hay que reconocerle su trabajo a ese personal. En realidad, ellos trabajan mucho. Licenciado. ¿Qué le pediríamos a la soberanía, licenciado Inés? Sobre todo, sobre todo, tomando en cuenta que esta pandemia ha venido a destrozar toda nuestra normalidad, toda nuestra conducta de vida, a que estábamos siempre, valga la redundancia, acostumbrados a llegar. ¿Qué le pediríamos? Mire, yo les pediría, primeramente, que nos cuidemos. El cuidado ya es personal. Personal. Porque, mire, licenciado, yo creo que todos ya hemos estado informados, de acuerdo a los medios, qué es el COVID, desde cuándo viene. Todos ya lo sabemos. Nadie podemos decir que no tenemos conocimiento de ello. Entonces, yo creo que ya ahorita, en las fechas que estamos, esto ya es de conciencia personal. Yo me quiero cuidar, cuidándome, yo lo cuido a usted, a él y a todos los ciudadanos. Ya en estas fechas, si hay gente que todavía dice, no creo en el COVID, pues ya se le respeta ese punto de vista, porque ya todos lo conocemos. Pero yo digo que sí, esa conciencia y muy personal de que nos debemos de cuidar. Yo les pediría que cuiden su propia vida. Cuidándome, yo cuido mi vida, que es lo más importante. Si no me cuido, pues no me quiero a mí misma. Yo creo que nos tenemos que querer a nosotros mismos para poder cuidar a los demás. Yo les pido que se cuiden a todos, que nos quedemos en casa lo más posible. Si no hay que salir a la calle, no lo hagan. Miren, uno sale diariamente por la cuestión laboral. No podemos cerrar la presidencia, digámoslo así, no lo podemos cerrar de un momento a otro. Nosotros tenemos que estar ahí al pie del cañón, apoyando a nuestros ciudadanos. Si se cierra la presidencia, imagínense, licenciado. A veces sí dicen, bueno, ellos no se quedan en sus casas. Pero tenemos la obligación moral de trabajar para un pueblo que está detrás de nosotros. Oficial, quiero comenzar al favor de comentarle aquí a todo nuestro teleauditorio sobre la situación que atañe a la plaza principal. ¿Qué va a pasar? Ya se había determinado por el gobierno del estado que se iba a petular a partir del día 4 de octubre. Pero esto no sucedió en ninguna de las plazas del estado. ¿Qué va a pasar con la plaza en la María Gallaga, aquí en Péjamo, por favor? Sí, mire, hasta ahorita, hasta el momento, pues tenemos la indicación de mantenerla todavía aún cerrada. Precisamente como aquí decía el chino, nuestros mejores arreglos y para que luzca más lo que pone un fichero de mayor es el centro. Sí, desafortunadamente no los he colocado ahí porque la tenemos cerrada. Yo quisiera, pues, igual ya cerrar para que todo mi trabajo luciera más. Pero yo sí pongo ahí todo eso, yo incito, para que la ciudadanía entre al jardín. Porque, acuérdense, que el jardín está ahorita en privado, no nada más para todos los ciudadanos, sino también para los funcionarios públicos. Entonces, pues, debo de respetar esa parte, ¿no? Entonces, hasta ahorita, la indicación es que se queda cerrado. Pero si con posterioridad nos dicen que tarde a la hora, tengan la certeza de que voy a ser de las primeras, que pues voy a adornar nuestro hermoso jardín, que es uno de los mejores del estado. Entonces, el reto es que si se abre el jardín, pues vamos a poder ver en detalle. Oye, pero si no, vas a tener que hacer una modificación de luzca sin que se metan al jardín. Así es. Si no, ahora te tunden como a Celeste. Mira, lo que pasa, Chino, es que la ley debe de aplicarse para todos, no nada más, o sea, también para nosotros los ciudadanos. No nada más para los ciudadanos, sino también para los funcionarios públicos. Creo que estamos con la obligación de dar el ejemplo, de dar ese ejemplo. Sí, mira, por ahí, no sé si te fijas, varias veces se han metido los vehículos al jardín. Yo creo que ahí ya no es nada más falta de respeto, pues considero yo a la autoridad, sino pues también a los ciudadanos. Porque ese jardín no nada más es de los funcionarios públicos, es de todos nosotros. Por ahí traigo ya un proyectito, pues para poder bloquear esa situación de que ya no se introduzcan los vehículos ahí del jardín. Por ahí mañana, si Dios me da licencia, estaré viendo cómo vamos a hacer el arreglo del jardín para evitar esas incidencias que se presentan. Licenciado, pregunta. Sí, miren, su postura sobre lo que es la equidad de género, desde el punto de vista mucho, muy personal de inglés. ¿Qué tan benéfico, qué tan prudente es que se siga dando esa equidad de género, que las mujeres tengan la misma paridad que los hombres? No nada más impuestos de elección popular, sino impuestos también de carácter administrativo, de carácter directivo, e inclusive hasta impuestos de tropa, como les llamamos a veces. Mire, licenciado, en cuanto a la equidad de género, yo considero que fue lo mejor que nos pudo pasar a las mujeres, porque la equidad de género nos abre el habanito para más oportunidades para las mujeres. Entonces, yo, en cuanto a fuerza, considero que un hombre es más fuerte que yo, o que cualquier mujer, en cuanto a fuerza física, pero en cuanto a administraciones, conocimientos, cómo puede gobernar uno un municipio, yo pienso que sí podemos las mujeres. Sí, y también los puestos administrativos. A mí me da mucho gusto porque yo me gustaría promover más a las mujeres, no nada más yo, me gustaría hasta hacer un grupo de mujeres que participen más en todos los ámbitos, no nada más en política, sino que nosotras mismas las mujeres nos apoyáramos para poder, pues, demostrar que la paridad de género nos abrió el abanico para participar en todo. ¿Se considera usted una seguidora, una admiradora de su tocaya, de Sor Juana Inés de la Cruz? Pues, pues sí, sí, claro que sí, sí, sí me considero. Hay que recordarlo, amigas y amigos, que de aquella musa mexicana, doña Sor Juana Inés de la Cruz, no calla de don Inés, carambas, hombre, pues parte, parte aquí, en la República Mexicana, en aquel tiempo todavía éramos la Nueva España, vamos a llamarle así, parte en la Nueva España, el origen, el nacimiento de lo que a futuro vendrá a ser, esa equidad de género. Hay que recordar que doña Sor Juana inclusive se cortó su pelo para poder acceder a oportunidades similares a los barrios. Así las cosas. Sí. Bueno, pues, preguntarle a Inés, ya que estamos hablando del abanico de oportunidades en la política, ¿dónde se ve Inés Olivo Macías en el 2021? ¿Quién? 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 Realmente, ahorita en estos momentos, estoy muy enfocada en sacar mi trabajo adelante, que viene siendo, pues, el trabajo de oficial mayor. Gracias a nuestro alcalde, el presidente, que me dio esa oportunidad de participar con él en la administración y realmente descubrir, pues, que sí puedo, porque yo nunca había tenido un puesto de directivo, siempre había trabajado en la administración, este, en tesorería. Y en estos momentos, pues, yo le doy las gracias al alcalde porque he descubierto en mi persona que tengo habilidades, pues, para sacar un trabajo adelante, ¿sí? Entonces, pues, gracias a él que me ha invitado. Y, pues, ahorita estoy enfocada en sacar mi trabajo y el compromiso que tengo con los ciudadanos, porque no es nada más aceptar. Y, pues, detrás de cada cargo hay un compromiso con el ciudadano, ¿sí? Entonces, estoy enfocada en eso. Desde, si yo me da la oportunidad y la administración de terminarla al 9 de octubre, pues, quiero salir, como quien dice, por la puerta ancha, con la frente muy en alto y realizando un trabajo bien hecho para todos los penjanenses. Eso es ahorita lo que yo tengo en mente realizado. Esto del 2021 no veremos seis meses en alguna boleta. Con un cargo. A ver, la pregunta fue muy compleja. Es muy difícil. ¿Cómo le ves? ¿Cuántas tardes? ¿Cómo le ves? ¿Cómo le ves? ¿Cómo le ves? ¿Cómo le ves? Miren, lo que pasa, Memo, es que es muy difícil eso. Pero si se lo ofrecieron o se lo ofreceran, ¿ustedes estarían ahí? Miren, le voy a contestar algo. Yo creo, me siento muy capaz como mujer de realizar cualquier actividad y me gusta ponerme metas para desempeñar cualquier actividad que se me ponga enfrente. Si se realizara esa invitación, pues, yo creo que nadie desaprovecharíamos una oportunidad, ¿no? Sobre todo, miren, no todo es, digámoslo por dinero. También hay cosas, considero yo, que son por satisfacción personal y decir hasta dónde soy capaz de llegar. Y yo creo que yo invito a las mujeres a que nos sigamos poniendo metas adelante. Esta es Inés. En todo, en el pleno, pues, de la palabra, si me considero. Entonces, si hubiera una invitación, yo creo que no diría que no. Pero ahorita hasta el momento no está. Y mi meta, como les menciono, es mi trabajo, ¿sí? Sí, yo creo que lo que debo de hacer es, pues, hacer un buen trabajo, ¿no? Eso es lo que estoy ahorita. Es que vemos que el reto más importante que vas a tener va a ser que está la expectativa de que ya vamos a tener un espacio para la feria y que ya, este, se van a dar las condiciones que si ya salimos de la pandemia o ya la vacuna llega, pues, vamos a tener, se espera que va a tener, vamos a tener la mejor feria de, que va a tener la historia de Péngamo, inaugurando el buque y, este, y ya en nuevas instalaciones. Entonces, el paquetote que vas a tener el próximo año está fuerte. Así es, pero te insisto, Luisita, yo creo que todos en la vida nos ponemos, nos debemos, estamos obligados a ponernos metas para cumplirlas, ¿sí? Porque el hecho de que digas, si el hubiera, yo creo que el hubiera no existe. Entonces, pues, hay que hacer lo que se nos ponga enfrente siempre y cuando sea para el bien común. No nos olvidemos de eso, Luisita. Amigas, amigos, chequenla bien, caramba, hombre, fíjense bien, morena, no ha partido, eh, morena, morena, como mi tierra, caramba. Y déjenme decirle, maestra o memo, déjenme decirte, Luis Raúl, en todos estos tejes manejes que hemos manejado el periodismo a lo largo de aproximadamente 40 años, 40 años, aquí en Pénjamo, jamás, jamás, habíamos tenido las y los penjamenses la fortuna de tener una oficial mayor como Inés Olivo Macías. Hombre, se han estado acá, y creo que han sido puros hombres, si no me recuerdo, a cargo de esa dirección, de esa dependencia oficialía mayor, y la verdad sea dicha, ninguno, y sostenible, eh, sostenible y comprobable, y que me disculpen los que ya pasaron por esa posición de la oficialía mayor, ninguno, ninguno, con la capacidad, el éxito, la transparencia, pero sobre todo la eficacia, que Inés Olivo Macías ha desplegado y ha demostrado en oficialía mayor. La verdad sea dicha, mis respetos, señora, mis respetos y reconocibles. Muchas gracias, licenciada. Y que a ver si nos ganamos en primer lugar en diciembre, el mejor jardín de un bonito del Estado. Sí, así es. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecerle la presencia a la oficial mayor de aquí, de la presidencia municipal de Pénjamo, Inés Olivo Macías, por su amable asistencia a esta, a esta su casa, a su medio, a la policía polémica, al otro lado del puente. Y solamente tiene un favor, poquitito, poquitito, se cubre bocas. Que el público aprecie a esa bella mujer que está atrás de ese cubre bocas, hombre. Bien. Ahí está, Miguel. Aquí estoy. Sí, y ahí aprovechamos para que nos haga el favor de enviar un último mensaje a toda nuestra madre del auditorio, que tenemos en nuestros tres medios. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Miren, pues, me vuelvo a presentar con ustedes. Mi nombre es Inés Olivo Macías, oficial mayor del municipio de Pénjamo. Ahí dentro de la presidencia está mi departamento. Yo los invito a que cuando ustedes tengan alguna situación con presidencia que tratar, siempre van a encontrar una persona que los escuche, y esa soy yo. Aunque no se trate de alguna cuestión que tenga que ver con mi departamento, yo estoy a la orden de ustedes. Mi personal es muy eficiente, y créeme que yo los canalizo con ellos a cualquier lugar de presidencia que ustedes necesiten. Los orientamos. Que quedo a la orden para cuando ustedes me gusten visitar. Bueno, pues no nos resta más que agradecerle su amable asistencia a este espacio. A nombre de mi compañero, mi licenciado Juan Camarillo, de Bisa Figueroa, el chino. Mi nombre es Guillermo López. Muchísimas gracias a Inés, pero sobre todo a ustedes, que nos hacen el favor de seguirnos en todas nuestras transmisiones. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.